Agentes de la Policía Nacional se tomaron la Alcaldía de Mulukukú como parte de la represión política hacia la alcalde Apolonio Fargas, quien también fue parte de los presos que fueron apresados por ser opositores al gobierno de turno. Así lo denunció el Partido Liberal Constitucionalista. 2. De igual forma denunciamos que la casa del alcalde Apolonio Fargas, preso político liberado recientemente, fue invadida violentamente por la policía sanienista sin ninguna orden policial. Desde el día que él salió, él ha empezado a recibir noticias de intimidaciones tanto él como su familia, intimidaciones en contra del personal de la alcaldía que ya hemos denunciado como partido y la persecución de él. Prácticamente desde que él salió de la cárcel, el municipio de Mulukukú se ha militarizado, hay retenes en cada cuadra de los cinco kilómetros que es la carretera principal. Tras mantener retenidos a todos los trabajadores a quienes les tiraron al piso y los encañonaron, les quitaron luego los teléfonos celulares y revisaron los discos duros de las computadoras de la alcaldía, así como los documentos de la oficina del alcalde Fargas. Tienen que estar bien, pero el susto o el trauma emocional que lleguen a tu oficina, te pongan en el piso armado, te revisen tus papeles, no te digan ni de qué, que te pidan el pago. Incluso tengo denuncia que la vicealcaldesa estaba entrando en esos momentos y le fue arrebatado su teléfono celular. ¿Para qué? ¿Por qué? Gracias a Dios no ha habido agresiones físicas. El PLC informó que tomarán acciones legales con las autoridades internacionales para denunciar el secuestro de su alcaldía, por lo que ya dieron a conocer el hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es que Mulucucú también es víctima de asedio permanente y retenes policiales.